... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lautaro Metral, soy el director de Cuando callan los patos. Con esta obra estamos todos losados a las 20, 30 horas en Ciudad Cultural Conex. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo fue el proceso de creación de la obra. Lo que sobrevino primero fue un texto, a partir de una experiencia que tenemos con uno de los actores del proyecto, Leonel Arostegui, una noche estábamos en la Reserva Ecológica comiendo el famoso bondiola pan y bueno, escuchábamos el sonido de la Reserva Ecológica que venía de enfrente. De repente los animales dejaron de cantar y ese especie de estruendoso silencio, aunque suene contradictorio, nos llamó mucho la atención. Y nos preguntamos qué había pasado con esos animales. Y bueno, ahí me resultó un poco inquietante ese hecho para seguirlo desarrollando. Imaginé un futuro donde el avance de la construcción y de la contaminación habían llegado a tales niveles que la vida era muy difícil, se habían ido extinguiendo las especies, y solamente habían sobrevivido los hombres y los patos. Como paradoja, ¿no es cierto? El último animal que yo pensaría que sobreviviría a una debacle ecológica sería un pato. Pero bueno, en este universo sucede eso. Así que bueno, sobrevino ese texto absurdo, roto, poético, que yo se lo entregué a los actores, luego fui componiendo las canciones por otro lado, y cuando les entregué el texto a los actores, comenzamos un proceso de búsqueda y de investigación, sobre todo que tiene que ver con la ruptura del cuerpo, con buscar lo opuesto, con buscar la reacción completamente opuesta de lo que yo haría si me sucediese tal cosa. Y desde ese lugar se fue llevando también a una voz distinta, a un tratamiento expresivo diferente, y a habitar este mundo tan corrosivo, tan contaminado, desde un lugar donde los cuerpos también estuviesen afectados por eso. Es decir, que estos personajes también están gustados, su manera de comunicarse también ha cambiado, y por lo tanto este universo es un todo completo, con esos personajes en peligro de extinción. Así que bueno, un poco como en clave de absurdo y de musical, es que fuimos abordando esta obra que estamos haciendo.